El partido Arena sometió a decisión de la militancia quienes estarán en las papeletas de votación de 2021. La pandemia obligó a que las elecciones internas del tricolor se desarrollaran de forma virtual. Anunciaron que hubo ataques cibernéticos al sistema de votación. Quejas siempre hay que no me sale la foto, que no me sale la foto. Hemos detectado que estamos recibiendo ciberataques, pero vaya, todas esas cosas se previeron y eran de... Se previeron. Hasta ahorita no han pasado de ser ciberataques y de tratar de vulnerar el sistema, pero no han podido. Quieren saturar la página, correcto. Este proceso interno se realizó también en medio de la polémica por la inhabilitación de Francisco Mansur para competir junto con Ernesto Mason para buscar la candidatura de la alcaldía de San Salvador. El presidente del COENA, Erick Salguero, le endosó el respaldo a Mason. Si nosotros consideramos que, bueno, el trabajo de nuestro alcalde aquí en San Salvador ha sido un trabajo muy amplio y la gente lo reconoce también, o sea, reconoce en el esfuerzo que ha hecho acá durante la pandemia, ahora con la tormenta Amanda y todo. ¿Verdad? Nosotros lo vemos positivo eso. El alcalde de San Salvador, pues nosotros, yo no tengo por qué dudar que no sea de nuestro partido. Pero las internas no escaparon a las críticas de diputadas areneras. Si de 84 candidatos que van a entrar, hay 84 precandidatos. Nadie tiene por qué querer hacerles ningún fraude si ya se sabe quién va a quedar. A votar es para privilegiar a los que estaban desde antes, a los que han venido haciendo caso. Todo este periodo le van a dar las mejores casillas para que tengan la oportunidad de volver a entrar. Todos los demás candidatos se van a quedar abajo y los van a ocupar de tontos útiles solamente para rellenar una casilla. Más de 116 mil personas estaban convocadas para las elecciones. En el proceso se reportó la parte.